Por ejemplo, esto fue de Niñosico Después del que vemos eso antes, pues... Yo no soy como otros que suben, nada más, lo voy a hacer perfecto Si no lo monto, si no, no sé qué Están engañando a la gente Es que yo creo que ni saben hacer los problemas Se lo aprenden Y luego lo hacen en vídeo, luego lo suben Lo cortan, lo recortan Yo no, yo... Dame el ejercicio, yo lo hago Que yo creo que al tío le pone el ejercicio así A lo mejor no sabe hacerlo Es mentira Los vídeos que hacen por ahí son mentiras Son montados, tío Un profesor le da un ejercicio y te lo hace Se tira media hora preparándolo Luego graba el vídeo, luego le sale mal Luego vuelve a grabar, luego no sé qué, luego lo monta Tú qué estás explicando, tú qué clase profesor eres Eso lo hace un actor Para eso te coge a George Clooney y le dice George Clooney, ya esto Se lo aprende y lo ve más gente ¿Eh? Claro Hola, soy George Clooney y te voy a explicar matemáticas O sea, aprende el guión y ya está No son profesores, son actores Un profesor le da el ejercicio y te lo hace En el momento, no No, espera Que lo voy a preparar Espérate Que no me lo sé Técnica La que habéis dicho antes está bien Y todas las tangentes como seno y como coseno Porque me lo están pidiendo Ahora aquí, ¿qué hago? ¿Se os ocurre algo o no? Operad esto de abajo, a lo mejor Y además, un proceso de verdad Está explicando y está pensando En lo que tiene que comprar en el Mercadona Para luego poner las cruzades que estaba ¿Y ahora qué hago? Esto Lo multiplico en cruz Lo escribo Venga, lo voy a escribir porque la gente no cae Se lo tengo que explicar al segundo pasillerato Cuando hay una división como esta Podéis multiplicar Al sencru podéis multiplicar Esto por esto Y esto por esto ¿Correcto? Y uno Entonces arriba me quedaría esto Y abajo esto Y ya está hecho, ¿no? Porque Un de este se emplea con un de esto Y ya tengo lo de arriba Como me queda